Aún recuerdo el momento en que te conocí Aquel día en la playa cuando en lo lejos te vi Y aunque parece incierto me acuerdo de ti Y aunque lo nuestro acabó no te guardo rencor La vida continúa y vuelve a renacer el amor Mis recuerdos contigo siguen haciendo feliz A mi corazón, a mi corazón Yo te amo baby A mi corazón Junior F.A. No, no The Last Cream No te pido que me quieras, te pido que no me olvides tú Que no me olvides Ay mami que no me olvides No te pido que me quieras No te pido que me quieras, te pido que no me olvides tú No te pido que no me olvides tú No te pido que me quieras, te pido que no me olvides tú Ay mami que no me olvides tú Oh 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 Me des el cielo, ni la luna, ni un lucero Solo quiero que me des tu amor Tu amor, bebé Tu amor sincero Y dame una oportunidad y no te vas a arrepentir Escucha lo que es Junior, ahora tú te tienes que decir Que me quieras, que me ames, que me des tu vida entera Yo nunca te fallaré, yo nunca te dejaré Que me quieras, que me ames, que me des tu vida entera Y nunca te fallaré, y nunca te dejaré Nunca te dejaré, bebé Aún recuerdo ese momento cuando te conocí Solo recuerda que te amo mucho Cuando te conocí No importa las circunstancias, te seguiré amando Cuando te conocí No te pido que me quieras, te pido que no me olvides tú Que no me olvides, ay mami que no me olvides No te pido que me quieras, te pido que no me olvides tú Ay mami que no me olvides, no te pido que me quieras Oh 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 Dirán que fuimos unos locos, pero lo que no sabrán es que en el fondo de nuestros corazones Nos amamos sinceramente, Junior FA